No me interesa tu escena pues todo el drama Y no combina con bisbe ni con mi cama No me interesa tu escena pues todo el drama Y no combina con bisbe ni con mi cama Es mucho que piensa que maté mi sentimiento Lo dije en una rola pero me arrepiento Porque no es cierto, todavía siento Amor por el arte de este movimiento Ando en busca del error cada que recuento un perro Yo al talento me aferro Que ya no ando delinquendo, cierto Pero el apodito santo no me queda Pinche vento parece concierto Yo no espero, yo hago que suceda Cuando estar o brindo más de lo que pueda Si es de cora nunca lo esperé de vuelta Tengo el pensamiento roto No hay prisa, sé que soy veloz por eso troto Un saludo a cada loco que me represente Ya saben quién soy sin ocupar que me presenté El que estuvo sabe que canto lo que me nace Si no fue home run saben que rodé la base Antes pocos pero locos Y hoy logré lo que creían muy pocos Me interesa tu escena pues todo el drama Y no combina con Disney ni con mi cama No me interesa tu escena pues todo el drama Y no combina con Disney ni con mi cama No pierdo mi tiempo, me enfoco en lo bueno Estoy concentrado, 100% pleno Mírame ganando, estoy produciendo Cocine, cocine, vendiendo, vendiendo Estoy ensayando pues tengo otro evento Estoy trabajando, grabando videos Ando apurado pues tengo otro vuelo Siempre en el vuelo y mañana otro vuelo Otra entrevista con este rapero Estoy en la radio, shout out para Ibero Inteligente, fino caballero Si te menciono te voy a ganar dinero Uy, las velas aquí Uy, las velas allí Uy, si fueras por mi Uy, te mataba aquí Pero no me interesa paso de ese drama Habrá que hacer placa, atención no me falta Toda mi clica y mi mami me ama Comiendo bien rico toda la semana Ey, ey, para semana Ey, para semana Los mejores de estos pedos man Ey, 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 ey Tú no tienes autorita Tu vida es estúpida Te voy a hacer publicita Con una lápita No me interesa tu escena Pues todo el drama Y no combina con Disney Ni con mi cama Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh No me interesa tu escena Pues todo el drama Y no combina con Disney Ni con mi cama Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh ¡Cagón!